El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en conjunto con sus homólogos de Colombia, Juan Manuel Santos, de Perú, Ollanta Humala y de Chile, Sebastián Piñera, firmaron el protocolo adicional al acuerdo marco y de la declaración de la octava cumbre de la Alianza del Pacífico, el cual es el instrumento central para la liberalización de bienes, servicios e inversiones entre los países miembros. Estamos llegando sin duda a un momento histórico de esta relación que hacemos los cuatro países que integramos la Alianza del Pacífico, al suscribir un acuerdo adicional a lo que es el acuerdo marco que dio lugar a la Alianza del Pacífico y que es el protocolo de inversión y de comercio y servicios que ahora suscribimos. El protocolo que hoy suscribimos de la Alianza del Pacífico se vuelve el mecanismo de integración más innovador que México haya suscrito en los últimos años desde la firma del acuerdo de libre comercio con América del Norte. El mandatario mexicano indicó que ese acuerdo contribuirá a una mayor integración de la región latinoamericana. Esto significa que en este gran mercado que hacemos los cuatro países de más de 210 millones de consumidores podremos realmente establecer una mayor integración entre los países miembros y además esto sin duda habrá de contribuir también a una mayor integración de la región latinoamericana. Ese instrumento es un hito en la construcción de un área de integración profunda por parte de los cuatro países miembros. Esto significará para nuestros países la oportunidad de generar más empleos, de lograr una mayor movilidad en el comercio, en los servicios, en las personas y en donde ya empezamos a apreciar beneficios todos los países que estamos firmando a partir de medidas que para la firma de este documento se han venido tomando. Entre ellas, la eliminación de visas entre los países firmantes, lo cual ha incrementado el turismo a todos los países que somos miembros de la Alianza del Pacífico. Todo ello estará contribuyendo a generar una mayor derrama económica, un mayor crecimiento económico y en consecuencia condiciones de mayor bienestar para los habitantes de nuestras naciones. Este acuerdo de carácter económico permitirá que pequeñas, medianas y grandes empresas puedan establecer una mayor producción y competir en el mercado. Que habrán de permitir, una vez que este acuerdo, este protocolo que hemos firmado y que sea ratificado por el Congreso o el Senado de los países que hemos suscrito este protocolo, permitirá un comercio entre los países miembros con una desgrabación de prácticamente el 92% de productos y servicios de los países miembros. Y hemos dejado una desgrabación gradual del restante 8% en un mediano y un mayor plazo. Peña Nieto se congratuló por reafirmar la participación de México en este acuerdo. Que, insisto, nos acerca más a la región latinoamericana, nos acerca más con países hermanos como Colombia, Chile y Perú, y que sin duda la Alianza del Pacífico se está constituyendo como un instrumento de acuerdo económico que está generando grandes expectativas y una gran visibilidad en el mundo. Por último, destacó que ya son más de 30 países quienes observan la Alianza del Pacífico. Con quienes hemos acordado en esta octava cumbre de la Alianza del Pacífico que estamos aquí celebrando, encontrar espacios de involucramiento, de integración, de acuerdo, en los varios capítulos que considera la Alianza del Pacífico. Para varios de los temas que se abordan en este acuerdo económico que estamos celebrando y en donde los países observadores puedan eventualmente tener interés por encontrar un clima de reciprocidad y de acuerdo para fines de comercio y de servicios. Creo que este es un gran instrumento, un gran acuerdo, de gran trascendencia, de gran relevancia en el ámbito económico y en consecuencia también lo es en el aspecto político. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.